Miren, la alcaldesa de Rosario, Sinaloa, Liliana Valdez Aguilar, es morenista. Rosario, en Sinaloa, Liliana Valdez Aguilar, puso sobre la mesa una propuesta. Su idea era pedir carta de antecedentes penales a los visitantes para permitirles el ingreso a su tierra. Ya no va a tener visitantes. Dicen que fueron objeto de un asalto en su hogar, por lo cual se respaldó esa idea. Porque dice, aquí todos se conocen, entonces quien cometió ese robo, debió haber sido un forastero, gente de fuera. Así que se le ocurrió meter esa idea. Pues, no sé qué tan grande sea Rosario en Sinaloa. Pero esa fue su mejor idea, poner una aduana y pedir carta de antecedentes penales. Una vez más, el sistema al servicio de un particular que ostenta el poder. Una vez más, como a ella le robaron, y posiblemente es el único robo en los últimos 10 años, entonces pone esto, no hay robos en su localidad, no hay violencia intrafamiliar, no ha habido mujeres desaparecidas. Si no hay nada, hombre, realmente vale la pena poner un control y hacer su coto de poder en su municipio. Pero, si ella no fuera la alcaldesa, ¿podría sugerir lo mismo? ¿Le harían caso? ¿Tiene el poder? Vamos a poner esto. Ojalá haya sido descartado esto de ninguna manera aceptado. Porque desde, fíjate, desde la alcaldesa que pone una aduana para control de no antecedentes penales, hasta lo más alto, lo que quieras, todo está a tu favor. Tienes todo el poder. Llamó la atención el partido entre Francia y Marruecos, porque provocó muchos disturbios en distintos lugares. Un adolescente de 14 años murió atropellado. 40 personas fueron detenidas cercanas a la ultraderecha. Se unieron a las celebraciones con armas prohibidas. La policía francesa detuvo un total de 170 personas, 100, solo en París. Se dispersó a centenares de aficionados que lanzaban fuegos artificiales. Pero, en distintos lugares, encapuchados, insultaron a la afición marroquí. Y de regreso. ¿Y encima de que perdieron, todavía los insultaron? Pues... Es que es la ultraderecha, acuérdate. No es la racionalidad su fuerte. ¿Y qué no entienden que su propio equipo francés está nutrido de migrantes y de...? Es el equipo más negro del campeonato. Sí, sí. Ándale. Ándale. Hay equipos que pensarías que todos son de África, ¿por qué? Claro, es la idea que tiene uno. Pero son migrantes la mayoría de los participantes en este certamen. Pues un reportero argentino, Alejandro Fantino, está encendiendo las redes sociales porque dijo, Los mexicanos tienen complejo de inferioridad con nosotros. Los mexicanos quieren ser nosotros. Y no pueden. Jugamos porque tenemos raíces europeas. Aprendimos a jugar fútbol desde chiquitos. Tenemos un problema los mexicanos, pero no es ese. Sin duda tenemos un problema. Eso es evidente que en materia de fútbol tenemos un problema horrendo. Pero no es ese que él dice. Esto va para México con cariño. Amigos mexicanos no llegan, no pueden, como nosotros al fútbol no van a llegar nunca. Tienen que refundarse 15 veces. Deberían pasar 15 fundaciones de las ciudades mayas, 15 fundaciones de las ciudades aztecas, 15 veces las pirámides de Chichen Itza, deberían rehacerse 15 veces y no llegarían a jugar como nosotros. Por eso, Nery, los quiere. Está muy tonto porque, a ver, si hay ahí una, evidentemente, hay una getatura de Argentina en el fútbol sobre México. O sea, México rara vez le puede ganar, pero tiene que ver con un sistema del fútbol en México que tiene mil corrupción y los directivos les vale y realmente no hay un plan serio como para trascender. No obstante que el fútbol mexicano es uno de los más caros del mundo y además mejor pagados y tiene medios de comunicación. Ahora, de ahí a saltar a todo el asunto de que si los mayas, que si los aztecas y todo eso, por favor. O sea, Argentina, claro, ha sido varias veces campeón del mundo y ha tenido jugadores sobresalientes, pero también ha tenido muchos fracasos cuando los propios argentinos esperaban que no fueran fracasos. Incluso con Maradona. Con Maradona perdieron en la final del 90 y luego no llegaron a la final en el 94. Entonces, combinar una cosa con otra no viene al caso. Por eso luego caen tan gordos. Sí, pero es que mientras ellos no tienen una ventaja fundamental, su fútbol no está controlado por la principal cadena de televisión de Argentina. Esa es su gran ventaja. Todos sus jugadores que quieran ganar bien tienen que emigrar a Europa. ¿Se acuerdan del insulto que les dieron los mexicanos a los argentinos? Se los gritaron y uno de ellos volteó y se les salían las lágrimas y dijo No, con eso no te metas. Un mexicano les gritó ¿Y la devaluación al 100% qué? El Vaticano confirma que se mantiene contacto diplomático con Moscú. El Papa quiso comunicarse con Moscú para disculparse después de que afirmó en una entrevista que los soldados rusos eran los más crueles en el conflicto de Ucrania. Les digo que este es un tipazo. Reconoce sus errores, los acepta y buscaron a los canales diplomáticos para que presenten disculpas. También el Papa pide una Navidad humilde este año que se reduzcan los gastos y que se done dinero para la gente de Ucrania que está sufriendo. Es bonito celebrar la Navidad y hacer fiestas pero bajemos un poco el nivel de las compras navideñas. Tengamos una Navidad más humilde con regalos más humilde y enviemos lo que ahorremos al pueblo ucraniano que lo necesita. Pero ¿por qué lo necesita? Porque están pasando frío por lo pronto. Porque están pasando frío. Porque están siendo invadidos por los rusos. Y los rusos son muy cuidadosos en su invasión, ¿no? Supongo que solo atacan objetivos militares. No. Esas fosas colectivas que han hallado con cientos de cadáveres que se suicidaron. Fíjate que eso no se aclara. ¿Por qué no se aclara si es propaganda, si sí es cierto que los cadáveres fueron ahí por elementos rusos? Ahí están. Están las imágenes. Están las fosas. Pero no han entrado las organizaciones internacionales a aclarar todos esos asuntos. Pero están en Ucrania. Ah, sí. ¿Estarían ahí de no haber existido la invasión? ¿De ninguna manera? No. ¿Qué le buscan? Ninguna tregua de Navidad o Año Nuevo. El Kremlin dice que no se está discutiendo esto y que no habrá ninguna tregua durante Navidad o el Año Nuevo y que seguirán los ataques. En las guerras mundiales hubo tregua en estas fechas y se cruzaron y bailaron y se intercambiaron cigarros y música. Y volvieron. Fusilaron a los que propiciaron eso. A los que separaron. Pero, fíjate, ayer estrenaron, y está muy interesante, la entrevista que le hace David Letterman a Zelensky. Su programa se llama Mi Próximo Huésped. No necesita, no requiere presentación. No necesita información, no hay presentación. Y entonces entrevistó a Zelensky. Ayer lo estrenaron. Está muy bueno. Él viaja a Kiev y lo entrevista en el metro de Kiev. Está muy simpático. Porque recordarán que Zelensky era un cómico. Y entonces se identifican mucho Letterman y Zelensky. Es que Letterman ya me distrae en sus entrevistas con su barba. Ya se la recortó un poco, pero todavía sigue siendo muy molesto. Si escucharlo o ver su barbota. Elias Martínez. Estaba comiendo sopa. Ándale, cualquier cosa. El espagueti. Pero además, pues, ya exageró. A mí se me hace que hasta se deschavetó. En Argentina pasó hace unos días, pero se está dando a conocer cómo un seguidor del fútbol estaba en el autobús. Y de repente el chofer se paró y se bajó del autobús y dijo, ahorita vengo. Necesito comprar unas cosas y no sé qué. Este, a la hora que vio que el chofer se bajó y se metió a la tienda, dijo, llevo tarde para ver el partido. Y se sentó en el volante del autobús y lo arrancó. Manejó más de cuatro kilómetros. Llegó hasta donde iba, se bajó del vehículo y la abandonó y se echó a correr. Ay, Dios mío. No sé. Es la pasión futbolera. Fíjate, esas son las cosas que terminan bien, que son anecdóticas, pero que calificarían, entrarían dentro de lo que mi papá me recomendaba de, hijito, no hagas tonterías, en otras palabras. Porque eso pudo haber terminado mal. Choca, atropella, y todo por no tener la cabeza fría de, ah, quizá yo no. Llegué cinco minutos tarde a ver el juego. Ni que fuera a cambiar. Es que generalmente esas cosas terminan en desastre. Claro. Cuando no, pues es una anécdota chusca. Aquí hay otro milagro. En Chile, una niña de tres años cayó desde el piso catorce en Santiago de Chile. Cayó sobre otra menor de edad que amortiguó la caída y salvó su vida. La menor se encontraba llorando en una ventana del edificio. Dieron aviso a los padres. Cuando fueron a ver a la pequeña, ya había caído. La niña sobrevivió porque cayó sobre otra de catorce años. Aunque fueron trasladadas a dos hospitales, su estado de salud es reservado, pero están vivas. Delicadas, pero vivas. Ay, pues lo que pesa a una niña de tres años a esa velocidad. No, no, pues. Ay. Bueno, en África, Uganda, un niño de dos años estaba jugando en su casa. Fue víctima del ataque de un hipopótamo que lo agarró de la cabeza y se tragó la mitad de su cuerpo para luego escupirlo más adelante. No tenía sal. Un hombre se dio cuenta de lo que sucedía. Al ver que el hipopótamo se estaba tragando al pequeño, comenzó a tirarle piedras, logrando asustar al animal. Lo que dicen provocó que escupiera al niño. Fue trasladado a un hospital, pero nada más le vacunaron contra la rabia y lo regresaron con sus padres. Regresaron a su casa ya todos sanos. Los nonillizos, cinco niñas y cuatro niños que nacieron en Marruecos en mayo del 2021, llegaron a su casa en Mali. Habían sido detenidos durante un año en el hospital por su bajo peso, pero todos están sanos, están bien. Llegaron a visitar a su hermana, son diez en esa familia y ahora se convierten en la mujer con más hijos, vivos, porque todos sanitos. Los médicos se preocupaban por la sobrevivencia, no, ya todos están sanitos. Es que algunos nacieron muy pequeños, ¿recuerdas? De gramos. Medio kilito. Sí, sí, sí. A cenitas. Sí, qué impresionante y qué maravilla. ¿Le habrá dado gusto? El papá no, yo creo que no tarda en volverse loco porque dicen que las mamilas, los pañales, todo se ha vuelto una locura. Mira, pero deja tú el asunto de, oye, ayúdame a cambiar al décimo, digo, bueno, no, al octavo, al séptimo, a ti te tocan del tres al seis, ¿no? A mí me tocan del siete al nueve. La cosa práctica, ok, el dinero. Sí. Las consultas médicas, los pañales, la fórmula, este, y luego las escuelas, ¿no? Arrójate desde lo alto de un edificio. Mira, para moverlos, yo supe quién hasta los marcaba para saber a cuál ya le habían cambiado el pañal o cuál ya le habían dado de comer. Marcados así con un marcador de textos, pues. Ay, una agente de la Guardia Civil en Cuenca, en España, asesinó a sus dos hijas de nueve y once años con un arma y luego se quitó la vida. Estaba en trámites de separación con su pareja. Un niño también en España, veintidós meses, desapareció. Se había salido con su abuelo. Ya lo encontraron. Parece que el abuelo tuvo un infarto diabético y perdió la vida. El niño venía con él en el coche y murió de sed y hambre. Y doble tragedia sucedió ahí. Miren esto qué llamativo está. Les Landry subsiste con 120 dólares al mes. Acaban de autorizarle la eutanasia. Alega morir porque carece de dinero para sobrevivir. No tiene para pagar sus cuentas, es camionero, sufrió problemas de salud que le impiden seguir en ese desempeño. Tiene 65 años y acaba de recibir el visto bueno para el procedimiento. Admite que no quiere morir, pero que la pobreza tampoco le permite vivir como quisiera. ¿En dónde? Canadá. Híjole, eso puede suscitar una gran polémica porque generalmente donde se busca la eutanasia es por enfermedades terminales, ayudar a bien morir y todo eso, pero ahí es el suicidio asistido. Sí. Y en Canadá hay instituciones de asistencia. Exactamente. Que pueden impedir caer en la miseria absoluta. No, yo creo que obvio, es que eso desvirtúa el sentido del divorcio asistido, que es una necesidad irresistible para la gente que está bajo un dolor horrendo o una inmovilización física absoluta. Pero eso de, ay, pues es que no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Ah, se voy a suicidar. No. Exacto. No, hombre, puedes salir a pedir limosna y ya.